Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Paz y bien. Dios también nos habla en las circunstancias difíciles. ¿Cómo responderle? En verdad que Dios nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Pero no solo por ahí, sino también por medio de la naturaleza, como nos indica el Evangelio, que nos dice si hará calor, frío o lluvia. Y de esta manera tomamos las medidas más convenientes. También nos habla por medio de los signos de los tiempos. Esto es por el contexto en que estamos viviendo. Como es el caso de esta pandemia, este estado de emergencia mundial. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Hay la importancia de meditar lo que ocurre, y qué podemos hacer para aprovechar esta circunstancia. Al final, todo nos llama a la conversión ecológica, a crear una cultura de la solidaridad, a abrir los ojos ante tantos virus como la corrupción, el egoísmo, la avaricia, la indiferencia, a conocernos más. ¿Qué estás haciendo en esta pandemia para dejar un mundo mejor? ¿O quizás para superarte como persona? Por otro lado, nos dice el Evangelio que hagamos lo posible para llegar a acuerdos. El Papa Francisco, en su última encíclica, todos hermanos, nos invita a reconocernos como hermanos, a vivir una cultura de encuentro. Para ello, debemos aprender a escucharnos, tolerarnos, saber dialogar, llegar a puntos comunes, encontrar soluciones juntos. Y esto comienza en la familia. Saber escuchar es un arte. Esforzarnos por entender al otro. Ahí radica el secreto de la convivencia. De ahí que no solo en la familia se ve esto, sino también entre los esposos, padres e hijos. Y este poder escuchar crea vínculos para salvar al hombre. Con la ayuda de Dios, claro está. A veces podemos engañarnos en que nos comunicamos a través de las redes. Y esto, pues no es comunicación realmente, ya que no va a reemplazar al diálogo y al encuentro personal con la otra persona, que es irreemplazable. Oremos. Oremos. Virgen María, ayúdame a saber interpretar los signos de los tiempos y sobre todo a responder estrechando vínculos fraternos. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo, que vivió a Jesús, sea mi guía y mi fuerza este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa y para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ti, te protege y te cuide. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas. Que tengas un santo día.